que esta prueba no fue superada tiempo, 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 tiempo tiempo, 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 tiempo bueno, lastimosamente no fue la ocasión hoy día el equipo rojo se le cayó se le cayó la llave a Germán en un momento Eliana se saltó el candado que se abría con su llave Raiza tuvo muchos problemas también y quiero que sepan que es muy pero muy difícil esta prueba porque uno se pone muy nervioso, tiene que hacerlo rápido está toda la presión del público la presión que se ejerce uno mismo cuando piensa que le puede cumplir el sueño a alguien, así que bueno Doña Pascualita, venga para acá no se llevó el pozo acumulado que eran 28.500 bolivianos, pero si se va a llevar lo que se acumuló hasta el momento durante toda la noche por lo tanto Doña Pascuala quiero decirle que estoy seguro que esto le va a servir esta noche Doña Pascuala que vino a jugar el repechaje de su sueño por segunda vez acá en la noche esta noche se lleva 5.500 bolivianos por suerte acumularon un montón mire, lo vamos a contar Doña Pascualita ahí va 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 y 1000 bolivianos ahí va 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 y 2000 bolivianos para Doña Pascuala 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 y 3000 bolivianos para Doña Pascuala Doña Pascuala sigo contando 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 y 4000 bolivianos para Doña Pascuala seguimos con 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 y 5000 bolivianos para Doña Pascuala y lo último 100, 200, 300, 400 y 5000 bolivianos son los que se llevan Doña Pascuala aquí en esta noche gracias también a los fanáticos del programa que hicieron lo posible para que Doña Pascuala esta noche esté aquí con nosotros yo antes de despedirme quiero agradecerles a todos nuestros famosos que han venido esta noche Carlos Ortiz, un lujo tenerte aquí, muchísimas gracias por venir al programa de verdad, Raisa, mil gracias por estar con nosotros Germán, Héctor, muchísimas gracias Pamela y muchísimas gracias Laura y por supuesto a nuestras dos soñadoras, la señora Lures, la señora Pascuala nuestros capitanes como siempre Sebastián y el Diana y el público, maravilloso, un aplauso para el público porque siempre tenemos la casa llena, como todos los domingos quiero agradecer a Casa Roxana que me viste hoy tengo un traje waist, un traje francés espectacular con unos zapatos que son gentili y tengo una camisa aba está espectacular la ropa, encuéntrenla en la calle 21 de mayo número 234 porque hay un plantel de gente especializada en moda que te va a asesorar de la mejor manera también agradecemos a todos nuestros auspiciadores por hacer posible este programa al gran equipo de jugados y sobre todas las cosas a ustedes que están en sus casas porque hasta el momento nos han hecho el programa de entretenimiento más visto en todo el país señores, nos despedimos hasta el próximo domingo cuando esto vuelve a empezar buenas noches y permiso, chao Bolivia, gracias es que tu cuerpo es pura adrenalina que por dentro me atrapa me tiene al borde de la locura es que tu cuerpo es pura adrenalina que por dentro me atrapa me tiene al borde de la locura sube la adrenalina sube la adrenalina sube la adrenalina sube la adrenalina ok, hay una sensación rara en tu cuerpo sientes que pierdes el control Jennifer Lopez